Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Cabeza, yo soy desarrollador de Android y hoy les vengo a hablar un poco sobre el tema de accesibilidad. Principalmente me voy a enfocar en Android porque es mi especialidad, pero en general los principios van a ser cross-platform. Sirven tanto para iOS, incluso para web o para cualquier otra tecnología que ustedes utilicen para desarrollar para cualquier aplicación móvil. Vale, esta es un poco la agenda que tengo. Quería explicar mucho en poco tiempo, así que vamos a ir un poco rápido. Cualquier pregunta que tengan al final y yo voy a estar por aquí más tiempo, así que cualquier cosa me pueden preguntar todo lo que quieran. Vale, yo les voy a hablar un poco de la motivación para dar esta charla, los tipos de discapacidad contra los que nos enfrentamos como desarrolladores, unos principios de accesibilidad, que no sé si son tantos principios, pero bueno, son algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y que no funcionan como base para todo lo demás. Las iniciativas que tiene cada una de las grandes empresas que se encargan de desarrollo de sistemas operativos para dispositivos móviles, en este caso Google y Apple, que bueno, nos ayudan para complementar. En particular voy a dar unas recomendaciones de cómo funciona la accesibilidad en Android y bueno, al final tenemos unos cinco minutos para preguntas y si no, pues fuera de aquí o cuando quieran. Vale, vamos allá. La motivación. Elis Roy mencionó en el Google I.O. de este año que si todos vivimos lo suficiente vamos a sufrir algún tipo de discapacidad, lo cual es cierto, porque como vamos a ver más adelante, hay varios tipos, no solamente los que normalmente relacionamos con este caso. ¿Cuál es el permanente? Que es las personas que por cualquier accidente, por nacimiento y tal, tienen algún tipo de discapacidad o falta funcional, ¿no? Tenemos la temporal que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, cuántos se han roto una pierna, se han fracturado una pierna, un brazo, dedos, se han lastimado haciendo cualquier cosa. Este es un tipo de discapacidad temporal que es que no nos permite de forma, por un tiempo relativamente, pues más largo o más corto, pues estar limitados en el uso de un dispositivo. Y momentánea simplemente nos pasa a todos, por lo menos cuando manejan y van utilizando el móvil, cosa que no deberían hacer, pues eso es un tipo de discapacidad momentánea, porque eso no va a perdurar en el tiempo. Vale, les voy a dar un poco de números porque sí que lo primero contra lo que me encuentro en muchas empresas o contra muchas personas es que dicen, no, pero ¿para qué vamos a duplicar el presupuesto del proyecto si es el 1% de los usuarios? No. Es un porcentaje muchísimo más alto del que todos creemos y estamos hablando de que las personas que se consideran a sí mismas o se identifican como discapacitadas en cualquiera de sus comunidades ronda unos mil millones de personas en el mundo. Si tomamos en cuenta que la población es casi de 8 mil millones, estamos hablando de un 15% de la población que ya directamente se identifica con algún tipo de comunidad con discapacidad. Si tomamos en cuenta las personas que no se identifican como tal con una comunidad, ese número fácilmente se duplica. Así que estaríamos hablando entre el 25% de la población que tiene algún tipo de discapacidad. Luego, si hablamos de las personas interesadas en el tema, que son amigos, familiares o compañeros, sube muchísimo más el número. Y si tomamos en cuenta que todos nosotros vamos a sufrir alguna, bien sea momentánea, temporal o permanente, debido a nuestra edad, vendrán básicamente todos. Ahora, ¿cómo afrontar una situación tan complicada con tanta gente? Pues va fácil. Utilizamos el principio de Start With One Invent for Many. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar una persona a la cual queremos ayudar en este caso. Una persona bien sea porque no tiene visión, no tiene audición, etc. Si diseñamos una aplicación pensando en esa persona, como hacen en Experiencia de Usuario, que diseñan para una persona, pero eso en realidad representa un conjunto, vamos a ver que esa ayuda les va a servir a todas las personas que tengan una falla de visión. A su vez, también les va a ayudar a todas las personas que no es que solamente no tienen, sino que tienen una visión limitada. Y aún así, si hacemos eso, también va a ayudar a las personas que por su edad, pues tienen una baja visión. Entonces, si diseñamos para una persona en concreto, seguramente eso que diseñemos y que implementemos va a ayudar a muchísimas más personas. Un ejemplo, tenemos el Curve Up Effect. ¿Qué es eso? Es simplemente la rampa que les permite a las personas en silla de ruedas subir y bajar de las aceras. Esa pequeña rampa fue diseñada única y exclusivamente para ese tipo de personas que tienen esa limitación y movilidad en ciudad. Pero la realidad es que la utilizan muchísimas más. La utilizan las padres que llevan el típico carrito con bebé, cuando nosotros llevamos maletas y nos vamos de viaje, las personas con bicicletas, con pantinete eléctrico, bueno, ahora no pueden circular en las aceras, pero vamos por ahí. El punto es que la utilizamos todos, incluso nosotros si estamos cansados, vamos por ahí en vez de subir por la acera. Entonces, al final, algo que se pensó para una persona o una comunidad en particular es algo de lo que nos beneficiamos todos. Por estadística, alrededor de 253 millones de personas no tienen visión o tienen una visión reducida. De esas, 36 millones directamente no pueden ver. Y hay 466 millones de personas que tienen pérdida de audición. Entonces no es el 1% que normalmente lo dicen en los proyectos, ¿vale? Es muchísima más gente a la cual estamos discriminando por una limitación que tienen y no pueden utilizar los productos que nosotros estamos diseñando o desarrollando. Otro dato importante, por lo menos en YouTube, más o menos se suben 400 horas de video en cada minuto. Ese contenido en general no era accesible hasta no hace mucho, entonces estamos dejando o discriminando a muchísima gente de todo ese contenido. ¿Qué están haciendo las grandes empresas? Pues lo están intentando de integrar, por supuesto. Ambas empresas tienen cierta cantidad de iniciativas, unas más, otras menos, más avanzadas, menos avanzadas, etc. Pero todas están haciendo algo. En particular, Google tiene varias aplicaciones que ayudan con el tema de accesibilidad con dispositivos móviles. Una se llama Lockout, que fue, pues, lo hicieron el release este año y les permite a las personas con capacidad de visión muy baja o que no tienen poder reconocer cosas que están frente a ellos utilizando la cámara del dispositivo. Tienen Google Talkback, que es el típico que se utiliza en dispositivos móviles para que te lea como lector de pantalla. Live Transcribe, que permite ir transcribiendo una conversación sobre la marcha, etc. Iniciativas de Apple, pues ellos también tienen Voice Control, tienen el Voice Over, que es el lector de pantalla, y tienen Live Leasing, que es una capacidad que le permite a las personas aumentar el sonido de lo que está escuchando, etc. Ahora, vamos con los principios. En realidad, ¿qué es lo que tenemos que asegurarnos nosotros cuando una aplicación es accesible? No es que sea la hostia de la aplicación, sino que el usuario la pueda utilizar, sea usable para todas esas personas. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de comunicación entre una persona y un dispositivo móvil? Bueno, el dispositivo móvil va a utilizar un canal de comunicación para dar la información al usuario. ¿Cuál es el más común en los dispositivos móviles modernos? La pantalla. Es decir, ellos se basan en un canal visual para transmitir esa información. ¿Cuál es el problema? Pues hay personas que no pueden utilizar el canal visual y tenemos que utilizar otro. El usuario va a obtener esa información por cualquiera de estos canales posibles y va a actuar sobre el dispositivo basado en la información que recibe él mismo. ¿Cuáles son algunas bases que podemos utilizar en AccessiLA que son totalmente cross-platform entre todos? Da igual si es una aplicación móvil, nativa, web o lo que sea. Primero, hacer la información visible. Parece una tontería, pero es súper importante. Esto va muchísimo con la gente de diseño, por ejemplo, que le encanta poner las cosas súper guays y con unos colores degradados y genial, pero eso no se ve. ¿Por qué? Porque las personas que son colorblind o que tienen algún tipo de deficiencia no pueden distinguir un contraste tan bajo. Entonces, debemos tratar de mantener un contraste muy alto entre lo que colocamos en pantalla, bien sean textos, imágenes o lo que sea, con el fondo, por ejemplo. Otra, controles grandes y simples. Eso también es importante. Muchísima gente, tanto en desarrollo como en diseño, cree que tener una pantalla con un montón de cosas aclomeradas, todas chiquititas, que no te dan ni con el dedo, ya quizás no tanto porque ahora los móviles tienen pantallas gigantes, pero igual tratan de tener unas letras súper pequeñas, eso es poco accesible, incluso para personas que no tienen ninguna deficiencia. Yo por lo menos tengo 31 años y ya tengo gafas. Entonces, cuando tenga 50, pues ya veremos qué usaré. Pero que tenemos que tomar en cuenta que no siempre estamos con nuestro usuario ideal que tiene vista 20-20. Entonces, lo ideal es que sean controles grandes y muy simples, que hagan acciones evidentes. Por último, etiquetar imágenes de forma precisa y concisa. Eso ya es más quizás de desarrollo, pero igual de válido para todas las plataformas porque funciona parecido. Cuando ustedes ponen imágenes, bien sea para transmitir algún tipo de información en la pantalla, recuerden que hay personas que no pueden ver la pantalla. Entonces, tenemos que colocar etiquetas precisas y concisas de si esa imagen realiza alguna acción. Y si no realiza alguna acción, también decirlo y simplemente obviarla. ¿Vale? ¿Cómo funciona en particular la accesibilidad en Android? Cuando nosotros en Android planteamos el problema de accesibilidad en una aplicación, nosotros no nos comunicamos directamente con el usuario. Es decir, nosotros no... La aplicación no le va a decir directamente al voiceover, o en este caso, tolback, haz esto o haz aquello o mueve el foco, sino que la aplicación se comunica con el Android Accessibility Framework. Ese framework ya toma todo lo que está en la pantalla y usa distintos APIs para comunicarlos con otros hardware externos o con otras aplicaciones. Por ejemplo, en este caso, tenemos que el Accessibility Framework se puede comunicar con el Switch Control. El Switch Control es un API que permite que el dispositivo se pueda controlar con un switch que normalmente tiene uno o dos botones, que es para personas con discapacidad motora, que no pueden tocar la pantalla y solamente se desplazan con dos switches. Con uno se mueven por la pantalla y con el otro simplemente es como si hicieran tab. Y pues tienen otros también, tienen el control para braille, etc. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a este framework a complementar o a poder decirle al usuario todo lo que está en la pantalla. Normalmente el framework va a poder inducir muchísima información, pero nosotros tenemos que completar los huecos. Ese es nuestro trabajo, en realidad. Asegurad que no estamos haciendo ninguna locura, pero que en general es solamente ayudar al framework a transmitir esa información al usuario. ¿Qué recomendaciones hay en Android? Pues tenemos un montón. Lo primero, si ponemos una imagen, esa imagen siempre debe estar etiquetada de alguna forma. ¿Por qué? Porque si un usuario, pues normal, genial, ve esa imagen y sabe que es un menú, pero si es una persona que no puede ver la pantalla, lo único que va a escuchar es imagen sin contenido o algún texto similar dependiendo de la plataforma. Entonces, ¿qué podemos hacer en Android? Simplemente agregar un content descripción a la imagen indicando qué acción realiza. Lo importante es que aquí el texto sea preciso y conciso para que las personas, como los están escuchando, que los están escuchando a una velocidad súper alta, la idea es hacerse lo más sencillo posible. Otra cosa, nosotros también normalmente ahora utilizamos mucho las capacidades de swipe para listas, etc. Esas acciones, una persona que no puede tocar la pantalla no le funciona mucho porque ellos no pueden hacer swipe. Entonces, nosotros le tenemos que decir que hay una opción extra en esa pantalla y que no es visible en ese momento porque ellos no pueden hacer swipe, no pueden investigar todas esas imágenes. Hasta Android, no recuerdo, creo que era anterior a Android Go, los textos que son spam no funcionaban con el tema de accesibilidad. Ahora sí, ahora le podemos decir al framework que cuando pasamos textos que son clicables, pues les notifique al usuario que son así y que pueden realizar acciones con este tipo de texto. Lo mismo con los diálogos. Si utilizan los típicos diálogos por defecto de Android, no va a haber problema porque todos los widgets de Android son por defecto accesibles. Pero si ustedes hacen uno personalizado porque por alguna razón no les gusta y usan uno con dos text views y un botón, tienen que notificar que eso es un panel porque el framework no detecta que eso es un widget completo y probablemente lo lea por pedazos. Entonces, ahí es cuando el framework comienza a tener huecos y nosotros tenemos que comenzar a ayudarlo y decirle, oye, esto no es una parte de la vista, sino que es un panel aparte. Para los controles, por ejemplo, multimedia, bien sea el botón de play, stop, volumen, etc., si lo tenemos en la pantalla normalmente, a estos controles le ponemos un volumen, le ponemos un timeout para que se desaparezcan de la pantalla cuando el usuario lo está haciendo o lo que sea. ¿Cuál es el problema? Hay usuarios que se tardan muchísimo más en poder detectar estos controles y también hacerle stop para poder utilizarlo. Entonces, ¿cuál es la solución que nos da el sistema operativo? Ya Android tiene por defecto unos timeouts extra que nosotros solamente tenemos que decirle a ese control. Podemos decirle al control que tome en cuenta las limitaciones de las capacidades de accesibilidad que tiene el usuario en ese dispositivo y lo tome en cuenta para cualquier timeout que nosotros agreguemos a esos controles. En este caso, como era un botón de play o de inicio, podemos decir que es un control y que además es un icono. Eso aumenta bastante el tiempo por defecto para que el componente desaparezca de la pantalla y le dé más tiempo a los usuarios que tienen algún tipo de limitación a poder utilizarlo. También podemos hacer lo mismo incluso con los textos. Entonces, ya Android tiene un API con cierta cantidad de componentes y nosotros solamente tenemos que indicar cuál es el timeout que queremos utilizar. Otra recomendación es validar cómo funciona la aplicación de servicios de accesibilidad en distintas versiones de Android y en distintos dispositivos. Porque, bueno, como sabemos, la fragmentación en Android es un problema no solo en versiones de Android como tal, sino en dispositivos y además que los propios fabricantes tampoco es que son estándar entre sus propios UI customizados. Entonces, la idea es probar, no en todos porque es imposible, pero sí que al menos en los más importantes para nuestros usuarios o en los que veamos que tienen más uso. Otra cosa que podemos utilizar es probar viéndole, podemos ver los layout bounds de una pantalla en Android. Esta es una opción que podemos activar desde los settings y la idea con esto es poder ver el tamaño real en una pantalla de los elementos que estamos poniendo. Ya en Android hay ciertos estándares, por lo menos los componentes visuales, que se les pueda hacer tap, no deberían ser menos de 48 por 48 dp, porque entonces en una pantalla serían muy pequeños. Pues la idea de esto es revisar si estamos cumpliendo con que los componentes son muy pequeños como para poder hacerles tap con el dedo o si se puede ver bien. Siempre utilizar SPs para los textos. Esto parece una obviedad, pero es súper importante porque recuerden que los SPs se adaptan a la densidad de pantalla, a la densidad de píxeles de la pantalla del móvil. Además, también se adaptan a los propios settings que tiene el usuario en su dispositivo. Entonces, si ellos agrandan el font de su propio dispositivo, pues con SP también lo verán reflejado. Si utilizan píxeles o algo así, probablemente se va a ver, pero no se van a ver reflejados esos cambios que tenga el usuario en su dispositivo. Esto también parece una tontería, pero es utilizar botones para cosas que son botones. Normalmente, si tenemos textos que a los que le podemos dar tap, esos son en realidad botones, solamente que le queremos dar un estilo visual de texto. Pero esto tiene ciertos problemas con el Android Accessibility Framework porque él no detecta que es realmente un botón. Entonces, ¿qué nos falta? Pues que al ser un botón, como ya es un widget nativo de Android, ya tiene la accesibilidad integrada. Entonces, si, por ejemplo, va el tollback leyendo por pantalla y va a leer un botón, el tollback va a decir botón, hola. Pero si usamos un texto, solamente va a decir hola. Para ustedes que ven la pantalla, pues no es muy difícil porque le pueden dar al botón, pero para alguien que no puede ver la pantalla, es imposible saber que ese texto puede realizar una acción. por lo tanto, no es usable. Entonces, la idea es utilizar siempre botones para este tipo de cosas. ¿Cuál es el contra en desarrollo o en diseño? Pues bueno, que van a tener que crear un estilo en el que no pongan background y quizás tengan que adaptarlo un poco, pero en general no les va a tomar demasiado tiempo. No colocar el nombre del componente en el propio texto. ¿Por qué? Porque ya, como les dije en el ejemplo anterior, ya el propio sistema operativo lo completa. Entonces, si ustedes también lo ponen en el nombre, va a leer algo así como botón, botón, hola. Entonces, no es necesario. Podemos aprovecharnos de que ya el framework va a tomar la mayor parte de la información visual de la pantalla y la va a transmitir por cualquiera de esos medios que tenga el usuario conectado al dispositivo y solamente tenemos que ayudarlo a completar. Entonces, si utilizamos botones para botones, no es necesario colocar nada de esto en la descripción. Esconder cosas innecesarias. Esto también es súper importante para la gente que utiliza todo el backup voiceover. ¿Por qué? Porque si está pasando por la pantalla y ustedes tienen una animación o una imagen súper guay, ¿qué le van a poner de contento? Imagen súper guay, pero no. No es muy útil para alguien que realmente no pueda ver la imagen o la animación. Entonces, lo mejor es simplemente esconderlo porque como ellos normalmente, dependiendo de la forma en que estén utilizando el dispositivo, pasarían varias veces por ahí. Entonces, decirles que hay una imagen no les sirve de mucho salvo que esa imagen represente una acción en cuyo caso se lo especifican. Pero si no, simplemente ignoran la de la pantalla. Esa es la típica imagen que es un logo decorativo. Simplemente quítenlo y ya está. Agrupar contenido. Esto también es importante. Porque les reduce muchísimo el tiempo de navegación en una pantalla. Si no agrupamos contenido, el Talkback o el VoiceOver va a ir, por ejemplo, elemento por elemento de la pantalla. Entonces, si tenemos una tabla de cuatro columnas y cinco filas, pues más o menos van a ser un montón de movimientos que tiene que hacer el Talkback o el VoiceOver para poder leer uno por uno. Si los agrupamos, por ejemplo, por filas, con un solo swipe o con un solo toque de pantalla o del switch o lo que sea que esté utilizando el usuario, el VoiceOver va a detectar que eso es un elemento agrupado y va a leer la fila completa. Entonces, pasamos de tener que dar 20 swipes para poder recorrer una tabla a solamente tener que dar cuatro o cinco que sea el número de filas que tenga. Una recomendación, otra, es no utilizar solamente colores para denotar estados o acciones porque hay personas que no pueden distinguir bien los colores y entonces no les sirve nada porque si eres colorblind no vas a distinguir entre que hay solamente verás que hay quizás unos degradados diferentes pero es imposible saber que el verde probablemente sea continúa y el rojo no continúa es o cancelar. Entonces, lo ideal es siempre complementar con imágenes y texto para que todas las personas aunque no lo puedan distinguir pues esto es muchísimo más fácil de entender para cualquiera que esto. Probar Tallback en sus distintos modos de uso. Tallback tiene dos formas de utilizarse que es el primero que es el Spray by Touch que es a medida que el usuario va tocando la pantalla el Tallback va indicando sobre qué elemento está pasando su mano y el segundo es el Swipe Swipe to Move Focus que es que por cada swipe ya el sistema operativo va moviendo el focus de elemento en elemento comenzando desde la esquina izquierda hacia abajo. Entonces, la idea es que si ya implementamos o colocamos nuestros contes de inscripción y ya probamos pues lo ideal sería probar en ambos porque bueno hay usuarios que utilizan uno u otro. Algunos antipatrones que a veces se implementan en las aplicaciones que son antipatrones pues básicamente lo que va en contra del estándar que tiene Android o Apple porque es importante no ir en contra de los patrones que ya ofrece el sistema operativo básicamente por consistencia si imaginamos que cada uno aquí tiene una aplicación y que cada usuario tendrá en promedio unas 15 o 20 aplicaciones instaladas y cada uno hace lo que le da la gana literalmente con la accesibilidad para un usuario es básicamente imposible usar las aplicaciones porque ellos se basan en un estándar y normalmente es el estándar que provee la plataforma por lo menos Apple tiene un estándar para su ecosistema Google también tiene un estándar para su ecosistema si nosotros vamos en contra del estándar de Android vamos a crear muchísima frustración en los usuarios ¿por qué? porque imagínense que normalmente uno va siempre a hacer la compra en el mismo supermercado imagínense que ustedes van todos los días al mismo supermercado y todos los días les cambian el orden de las cosas es súper frustrante pues esto es lo mismo entonces hay que tratar de siempre apegarnos al patrón de la plataforma para la que estamos desarrollando uno de los patrón es los anuncios lo típico sería que si estás viendo una aplicación de email o de notificaciones o lo que sea y cada vez que te llegue algo tú le dices al usuario te llegó un correo de Juan no lo mejor es dejárselo al accessibility framework que él lo maneje ¿por qué? porque si el usuario estaba haciendo cualquier otra cosa como leer un libro y te saltan notificaciones a cada rato lo mejor es no hacerlo y dejar que el framework se encargue entonces ¿cuál es aquí la solución? lo mejor es no hacer nada dejar que el framework haga lo suyo y que la persona utilice el mismo estándar que usa para el resto de las aplicaciones que hacen exactamente lo mismo utilizar lo que ya saben manejar el foco de forma manual esto es lo que les hablaba también del tema de inconsistencia si nosotros manejamos de forma manual el foco porque vemos que el framework tiene ciertos fallos o básicamente que tiene un bug en realidad lo mejor es reportarlo y ellos normalmente les van a prestar atención porque están muy interesados en arreglar todo el tema de accesibilidad porque si nosotros hacemos una solución super guay que funciona genial pero ustedes creen que todas las otras aplicaciones van a hacer exactamente esa solución lo más probable es que no harán otra y harán otra y harán otra entonces y lo peor de todo es que si es un bug probablemente en una versión siguiente esté arreglado y su solución guay no funciona o va a funcionar peor entonces van a tener que quitarla o hacer otra solución aún más guay para intentar compensar y caemos en ese problema y quizás ese es el mito de que hacer las aplicaciones accesibles es súper complejo en realidad no lo importante es ir de acuerdo al framework y solamente ayudarlo en las cosas que fallan como les dije uno de los principales problemas que vamos a tener en el tema de accesibilidad es la inconsistencia no solo entre aplicaciones sino a través del tiempo por querer ir en contra de los patrones que ya nos da la plataforma entonces lo mejor es simplemente no hacerlo dejar al framework y si encontramos bugs reportarlo bueno algunas herramientas en Mac ustedes pueden utilizar el Accessibility Inspector en caso de que estén utilizando el emulador de IOS porque por defecto no lo hace pero con esta herramienta pueden validar las etiquetas etc Google tiene un par de herramientas más también para encontrar problemas estas no se necesita ningún conocimiento técnico para hacer usarlas podrías usarla al equipo de CUA Product Owner o quien sea que revise la aplicación una es el Google Paper Launch Report que tiene una sección de accesibilidad con esta sección ustedes pueden validar todos los APKs que han publicado a la tienda y él les va a dar un reporte de accesibilidad que es parecido a este les va a decir cuáles son los problemas que él encuentra una pequeña descripción del problema bueno aquí es muy pequeño no es accesible pero aquí hay un pequeño botoncito de aprender más si le dan ahí les va a explicar por completo el proyecto el problema que tiene y soluciones otra es el Accessibility Scanner que es una aplicación que se pueden descargar en sus móviles o en los móviles de prueba simplemente se la descarga pasan por el proceso de onboarding y les va a permitir evaluar a las aplicaciones que tienen instaladas en el dispositivo ¿cómo? pues así cuando ustedes abran una aplicación van a ver que les va a salir un pequeño botoncito azul al darle tap pues les va a hacer un análisis de toda la pantalla y les va a dar este es un ejemplo de un error por ejemplo en este caso en particular les dice que el contraste que el radio de contraste entre estas letras y el fondo es muy bajo y sugiere aumentarlo esto lo pueden hacer fácilmente con la aplicación que estén desarrollando para esto no hace falta ningún conocimiento técnico así que lo puede hacer cualquier persona del equipo por lo menos para poder reportarlo ahora pruebas tenemos dos tipos de pruebas automáticas y manuales ¿por qué? porque si hacemos una accesibilidad hay que mantenerla en tiempo y probarla lo bueno es que podemos que Android ya nos da el Android Accessibility Testing Framework que está ya integrado a las herramientas más importantes de pruebas de Android entonces podemos ya utilizar la batería de pruebas que hemos desarrollado para nuestra aplicación si tenemos pruebas para que nos ayuden con todo el tema de análisis de accesibilidad ¿qué nos ayudan a hacer las pruebas automáticas? pues bueno a encontrar etiquetas faltantes en componentes visuales touch areas que sean muy pequeñas el contraste y cualquier otro elemento de su desarrollo que detecte que puede generar un problema con el Android Accessibility Framework es decir que algo no se pueda comunicar bien con su app y etcétera también se los va a indicar primero tenemos RoboElectric y Expreso estos son los frameworks más comunes de pruebas automáticas en Android y ya el Accessibility Testing Framework está integrado con ellos entonces pueden reutilizar todo pero tienen que tener cuidado porque las cosas automáticas no siempre funcionan completamente bien entonces vamos a ver cómo podemos reutilizar nuestra batería de pruebas en cualquiera de estos dos para accesibilidad pues es muy sencillo en este caso solamente tenemos que activarlo hacemos Accessibility Checks Enable esta nos sirve para que el análisis se haga desde la base de nuestra vista y no solamente el componente sobre el que estamos trabajando y aquí bueno en tal caso podemos whilelistear los errores para que las pruebas siempre estén en verde y no nos rompan los builds si no lo queremos entonces podemos ejecutar las pruebas obtener el pues el resultado de las pruebas de accesibilidad pero sin que nos rompan nuestras builds y esto es simplemente como haríamos una pequeña prueba haríamos un perform click sobre la vista y ya está con eso es suficiente es decir si ya tenemos pruebas que hacen esto con solamente activarlo tenemos suficiente para que ejecu sobre todas las vistas que ejecutemos desde la vista raíz se van a ejecutar análisis de accesibilidad en el caso de Robo Electric también es parecido solamente tenemos que activarlo y en este caso pues tenemos si tenemos que utilizar el Shadow View para poder activar los checks de accesibilidad pero esta requisa probablemente requiere un poco más de cambio pero aún así lo podemos podemos reutilizar casi todas nuestras pruebas es ese que nos toma el doble de hacer pruebas manuales las pruebas automáticas efectivamente pueden detectar muchas cosas pero siempre hay que hacer una prueba manual ¿por qué? porque aunque le pongamos una etiqueta o pongamos un contraste etcétera la prueba automática nunca nos va a decir que esa etiqueta tiene sentido para una persona es decir si tenemos un botón y le ponemos una etiqueta porque simplemente está la típica persona que tenía poco tiempo y le puso el botón hola o aaa y pasa el tollback claro la prueba no falla porque tiene un content description asociado y va genial pero en cuanto lo lees y tú lo que lees es aaa button pues no te sirve es mucho entonces siempre hay que hacer pruebas manuales para este tipo de cosas ahora ¿qué sería o qué sería lo mejor en este caso? unir las pruebas manuales y automáticas ¿vale? ¿por qué? porque las pruebas automáticas las podemos ejecutar en cada build que hagamos o pueden ser ejecutadas por nuestros pipelines podemos while-listear los errores para que pasen pero aún así vamos a obtener el resultado de esas pruebas y después simplemente manualmente comprobar que lo que hemos agregado para accesibilidad funcione ¿vale? porque esa al final es la máxima prueba si podemos utilizar algún usuario ya es otro nivel pero la realidad es que normalmente no se hace pero con que o alguno de ustedes de hecho cuando nosotros estábamos haciendo nuestro componente accesible pues lo que hacíamos era que un compañero le vendábamos los ojos y le dábamos el móvil le decíamos pues destácate intenta y si más o menos puede pues ya es muchísimo que se avanza al final la idea no es que sea perfecto bueno lo ideal es que sea perfecto pero es más importante que sea usable es decir que esta persona realmente se puedan descargar su aplicación y la puedan utilizar en su día a día o como muchos hemos escuchado gente de negocio lo que sea dicen pero es que no tenemos usuarios que utilicen los features de accesibilidad claro porque tu aplicación no es accesible entonces si tu aplicación no es accesible como quieres que alguien que necesita la accesibilidad para poder usarla la utilice vale es el mismo cuando hay quien viene primero si la gallina o el huevo pues es lo mismo o sea si no tienes una aplicación accesible nunca vas a tener usuarios que necesiten esa accesibilidad entonces lo ideal es implementarla y bueno y probar también hay otras features que lo agregue aquí pero de hecho lo podemos saber en nuestras analíticas podemos activar una capacidad que nos permite saber si se están utilizando las features de accesibilidad eso también nos puede dar estadísticas que podemos mostrar y saber en qué podemos mejorar pues estos son algunos recursos extras que tiene para los que quieran indagar un poco más en el tema pues de accesibilidad de Android de la accesibilidad 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 de framework etc no se preocupen yo después de esto voy a poner todas las diapositivas así que pueden revisar todo el contenido cuando quieran bueno si alguien por alguna razón me quiere escribir o tiene cualquier pregunta o lo que sea pues bienvenida sean cualquier cosa que los pueda ayudar pues con todo el gusto del mundo ese es mi correo electrónico y mi perfil de LinkedIn si alguien tiene alguna duda o algo en su proyecto que no sea confidencial y que necesiten ayuda pues con todo con todo el gusto del mundo si los puedo ayudar lo haré y pues muchas gracias vale si alguien exacto pregunta ¿cuánto de complejidad mete en un proyecto hacer que todo esto sea accesible a los programadores? pues le preguntaba bueno muchas gracias lo primero que ha sido bastante interesante y lo que estaba preguntando es efectivamente la accesibilidad cuando hablas con los clientes dices bueno ya pero lo que dices tú oye pues si para dos personas que lo van a usar y luego además cuánto de más me va a costar hacerlo accesible la pregunta es esa bajo tu punto de vista cuánto de más es vale pues es como todo al final probablemente la primera vez va a ser la más dura y tu porcentaje será mucho más alto de dificultad ¿y qué cuánto? pues va a depender también mucho de si el equipo de diseño está familiarizado con accesibilidad o no ¿por qué? porque si un equipo de diseño te hace un diseño de la hostia y todo es personalizado en todos los componentes de UI que te diseñan son personalizados va a ser muy difícil meter la accesibilidad te va a costar mucho porque vas a tener que hacer el framework de accesibilidad de Android no va a poder reconocer todos esos componentes así que tú vas a tener que hacerlo todo a mano si es un diseño si los diseñadores están más acostumbrados y ya los contrastes están bien los colores están bien utilizan todos los componentes nativos porque se leyeron material a UI y lo sacaron todo de ahí la accesibilidad es muy sencilla ¿qué podrá hacerte? mira yo creo que la primera vez nos costó cada feature nos costaba quizás al principio un 10% más accesible y la siguiente ya es un 5% más quizás porque al final es que solamente tienes que y se va casi todos en pruebas porque es en realidad leer y utilizar el tolbaco lo que sea y probar y además influye a quién va dirigida tu aplicación porque si es una aplicación que tú esperas que tus usuarios por ejemplo la mayoría tengan problemas visuales pues te puedes enfocar ahí entonces no tienes que preocuparte mucho de saber cómo funciona con un switch o cómo funciona en braille pero también depende de tu scope por ejemplo si es la aplicación de Sanitas pues yo te diría que tienes que tener en cuenta mucha gente porque lo más seguro es que mucha gente que está enferma utiliza una aplicación de seguro si es una aplicación de surfing pues igual no tienes tanto problema pero dependerá tú tu segmento pero si una aplicación de bancas seguros pues tienes que tratar de mantenerlo para la mayor cantidad de usuarios posibles ahora si es de cómo escalar el Everest pues probablemente hay ciertos usuarios que no es que deberías discriminar pero que no tienes que empezar por ahí sino que puedes empezar por otros usuarios esa era la siguiente ¿por dónde empezarías? ¿por temas más igual de visibilidad? sí lo más sencillo sería comenzar por el tema de visibilidad porque ya te vendría de diseño o sea si sus diseñadores saben que no pueden usar un contraste bajo porque hacen un gris muy clarito pues ya solamente con hacer lo más oscuro vas ganando y así puedes ir escalando al final esto lo puedes hacer de una forma iterativa puedes activar los análisis de accesibilidad en las pruebas si no tienen pruebas no importa vas a usar el que está en la tienda y que te dé el reporte no te va a fallar la publicación simplemente ve cuál es el análisis que te da y partes de ahí y dices ¿qué puedo hacer? bueno mira es que el gris es muy clarito ¿qué tanto me cuesta cambiar el color en el estilo de la aplicación? pues nada comienzas por ahí oye que este componente el framework no va porque este diálogo es súper personalizado pues vamos a buscar el nativo a ver si lo podemos cambiar y lo vas haciendo de forma iterativa porque si es una aplicación que ya está hecha que está en producción y que será gigante no la puedes cambiar entera de un día para otro ningún product owner te va a comprar no mira que son 8 sprints para hacerla accesible no por supuesto que no pero puedes ir metiendo tareitas como esa vamos a validar la aplicación un par de horas con el accessibility scanner a ver qué nos ha y vas creando tareitas a partir de ahí y poco a poco es que esa es la mejor forma hacerla iterativa y ves viendo los errores y poco a poco y tienes experiencia y has medido que efectivamente la gente usa las capacidades de accesibilidad de los móviles en la aplicación que he hecho con más accesibilidad aún no está en producción de hecho por eso no traje los ejemplos no la tengo en producción las otras aplicaciones que he hecho ni siquiera lo he considerado a mí me da la sensación que nadie sabe que existe eso en los móviles me da la sensación pero bueno lo cual es verdad porque no me he topado con nadie que tenga esa discapacidad mi mujer ahora dice pues ya no veo ya la edad no sé qué pues efectivamente no se considera con ninguna discapacidad digamos correcto entonces si tomamos en cuenta eso es que no se toma en cuenta pero sí que es muy importante aquí no puedo traer los ejemplos porque la aplicación que sí tenemos que es accesible pues es que todavía no está en producción entonces no la podía mostrar pero pero que sí lo más importante es ir haciendo cambios pequeños si no tienen ningún experto o gurú en accesibilidad con estas herramientas normalmente debería ser suficiente para por lo menos hacerla usable y ya después bueno todo lo que quieran muchas gracias no de nada alguna otra pregunta queda hola que tal muchas gracias gracias por la charla yo lo que te quería preguntar es que tanto Google como Apple siempre te indican en su guía de cómo tener éxito a la hora de lanzar una aplicación en la tienda seguir una serie de medidas o de patrones pero ninguno de ellos o yo no recuerdo que hablen un poco de la accesibilidad sino más bien pues en pues como poner la aplicación en diferentes idiomas y etcétera ¿tú has llegado a ver que gracias a la accesibilidad haya obtenido o haya alguien obtenido más descargas en la tienda? pues que tenga más es difícil medirlo porque al final una aplicación no accesible nadie que necesite la ficha de accesibilidad la va a usar por ejemplo no recuerdo pero el propio Google tiene algún indicador en la tienda que pone esta app es accesible o sea por igual que por ejemplo tú implementas algo con compra dentro de la app siempre aparece oye si tiene compra dentro de la app o es para tanto tanta edad o sea no sé si llegan a tener creo que de momento no creo que no te muestra en ningún momento que esa aplicación tiene las fichas de accesibilidad ellos también por su parte quizá también deberían de potenciar eso ¿no? bueno es que ¿qué haría yo? si pudiera lo que te comenté del pre-launch report podrías hacerlo obligatorio y entonces ahí ya todos nos decimos hostia eso como mucho entonces habría que verlo por lo menos ya lo tienes en la tienda y lo puedes no pero que sería un buen experimento por ejemplo decir poder probar si gracias a que me tiene accesibilidad tengo más descargas porque el propio algoritmo de Google por debajo lo tiene en cuenta ¿sabes? vale sí igual que te tiene en cuenta que tú si tu aplicación tiene menos errores en principio vas a rankear más de forma orgánica porque se comporta mejor que otras aplicaciones ¿no? pero no no sé si el algoritmo de Google tiene en cuenta que tu aplicación tenga las capacidades de accesibilidad o no no lo sé vale gracias muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos